No suelen preguntar los padres que es mejor hacer donaciones en vida a sus hijos o esperar a que ellos fallezcan la respuesta es depende y de qué depende pues de dos cosas la primera es fiscal habrá que tener en cuenta la comunidad autónoma donde residimos que se paga por el impuesto de sucesiones y donaciones en la modalidad donaciones en vida intervivos segundo hay que tener en cuenta si la donación va a ser de dinero o de inmuebles si es de dinero con calcular el impuesto de sucesiones y donaciones lo tendríamos solucionado si nos conviene o no nos conviene pero ojo la mayoría de donaciones de padres a hijos es de bienes inmuebles y los bienes inmuebles cuando se donan además del impuesto de donaciones hay que pagar el impuesto municipal de plusvalía y declararlo en nuestra renta y rpf una donación en vida tiene el mismo tratamiento para un donante para el padre como una compraventa es decir si el padre lo compró por 100.000 y ahora vale 200.000 tendrá que declarar una ganancia en renta de 100.000 euros por lo tanto fiscalmente es nefasto y el segundo motivo por el cual hay decimos que depende es que el desagradecimiento y la decepción de los hijos a veces existe y por lo tanto hay que tener mucha cautela antes de deshacernos de todos nuestros inmuebles dependerá también del patrimonio que tenemos y de la edad de nuestros hijos darle a un hijo de 20 años mucho patrimonio es arriesgado dáselo uno de 40 lo es menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!